Más está dando que hablar, la visita de Messi a Gabón ha levantado ampollas y las críticas al jugador y al gobierno del país no se han hecho esperar. Atención. La visita de Messi a la República de Gabón ha levantado ampollas. El mesías del fútbol llegó a Gabón como si fuese a ir al zoo, sucio, sin afeitar y con las manos en los bolsillos, listo para buscar cacahuetes y lanzárnoslos. Estas son las palabras de la Unión del Pueblo Gabonés, partido político de la oposición, que se ha quedado a gusto criticando las formas de Leo Messi. Cuando te llamas Lionel Messi y eres multimillonario, no tienes derecho a presentarte en una república, aunque sea bananera, con tus manos en los bolsillos con unas bermudas. Gabón no es un zoo. Y es que la visita del argentino para inaugurar un estadio empezó con polémica. El gobierno tuvo que negar que le pagara 3 millones y medio de euros. Y lo que queda claro es que la indumentaria de Messi nunca deja indiferente a nadie.